El primer miembro de ETA que mata es el primer miembro de ETA que muere, con unas horas de diferencia. La cobardía generalizada necesitaba héroes, escapes, y podía ser condenable e incluso criticable lo de Xavi, pero Xavi era de los nuestros. Víctima y victimario. La chavareta mató a propia defensa, claro, lógicamente. Es un acto juvenil, es un acto idiota. Si te dedicas a pegar tiros y a matar a un guardia civil, es que no me entra en la cabeza, sinceramente. Él sabía que se convertía en el santón de ETA, en el que había saltado la tapia moral de asesinar a otra persona. La Línea Invisible Un podcast de Movistar Plus Melitón Manzanas no era un objetivo escogido al azar. Su nombre fue seleccionado entre muchos otros y su asesinato premeditado y planificado. Pero la suya no fue la primera muerte a manos de una aún joven y desconocida ETA. Seguramente su asesinato sea imposible de explicar, sin tener en cuenta un hecho ocurrido apenas dos meses antes, en un arcén de la carretera Nacional 1, que une Madrid con Irún a la altura de Villabona, Guipúzcoa. El 7 de junio de 1968 es un día crucial en la historia de Euskadi. Los Antonio Pardines y Félix de Diego son guardias libres de tráfico, motoristas, les ponen en una carretera cerca de la N1, de la Nacional 1, en cerca de Aduna, a regular el tráfico. Y entonces llega un coche con matrícula de Zaragoza en el cual iban montados Xavi Echevarrieta y un compinche suyo de ETA, que era Iñaki Sarasqueta. Van en un coche robado, tienen una cita, y los dos estarras van armados. Ese coche pasa por delante de José Antonio Pardines y, por algún motivo que no podemos saber cuál es, Pardines le sigue en su motocicleta. Les manda a parar. Sabemos que les pide los papeles del coche, le dan los papeles, los mira y mira el número de bastidor del coche. Y, evidentemente, no coincide el número de bastidor con el número que aparecen en los papeles porque es un coche robado y, por tanto, los papeles son falsos. Cuando está Pardines mirando el bastidor y tal, le han limado el número del motor que estaba robado, un Seat 850. Y mira los papeles y mira aquello y dice, joder, que esto no coincide. Hasta tal punto era inesperado que hubiera violencia contra la policía que Pardines dice en voz alta, ingenuamente, esto no coincide. Entonces está de espaldas Pardines. Niña que dice, joder, déjale, le quitamos el arma y nos la aspiramos. Y entonces dice Che Barrieta y no, 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 prefirió pegar un tiro. Un tiro, no, son cinco los tiros que hay. Episodio 3 Xavi Eche Barrieta Primero en matar Primero en morir Y al llegar a antes de Villabona, pues de pronto había un desvío por una carreterita pequeña y al meternos, al poco de meternos en la carreterita esta pequeña vimos que había, pues una figura humana que estaba tumbada en el suelo le habían puesto una manta por encima pero no tapaba las botas de guardia civil de tráfico. Y además la moto todavía estaba tirada al lado no estaba de pie y él estaba boca arriba es decir, las botas salían a la punta de los zapatos para arriba Pues pobre chaval, ¿no? que no debía tener un accidente era raro porque una carreterita pequeña y bueno, era raro pero no pensamos que era un atentado hasta ahora, hasta entonces no había habido nada. Eugenio del Río que había sido expulsado de ETA por sus convicciones obreristas se sobrecoge aún al recordar aquel encuentro inesperado con la escena del primer crimen de la banda Al día siguiente, cuando el diario ABC publicó la noticia solo se sabía que los asesinos eran dos hombres jóvenes Un guardia civil de tráfico resultó muerto esta tarde a tiros en la carretera general de Madrid término municipal de Villabona después de haber dado el alto a un automóvil Seat 850 Coupé ocupado por dos hombres jóvenes que han huido La víctima se llamaba José Antonio Pardines Sacay Antonio Pardines era un guardia civil joven de 25 años que estaba destinado en la zona donde se produjo el atentado pues como sucede muchas veces en los atentados estás en un lugar menos indicado en el momento más inoportuno Lo pueden haber desarmado podían haber huido podían haber resiguestrado podían haber recogido cualquier otra opción pero en ese preciso momento a las cinco y media de la tarde el 7 de junio de 1968 dos setarras deciden asesinar a un hombre y por tanto empezar la espiral de acción-reacción que llega prácticamente a nuestros días es ese momento cuando dos personas deciden empezar a matar y cambian la historia del País Vasco Es terrible porque es ahí donde empieza todo el engranaje de la violencia Empieza con Pardines inesperadamente y luego de ahí empieza todo todo de seguido Aquel verano de 1968 en aquel desvío Xavier Echevarrieta Ortiz conocido por todos como Xavi se convirtió en el primer asesino de ETA Las respuestas que encontramos sobre su figura son hoy tan ambivalentes como las leyendas que se han construido en torno a él Para dibujar su perfil 50 años después de su muerte hemos recurrido a quienes fueron sus amigos íntimos como el periodista Ander Landaburu sus compañeros de universidad como el político Joaquín Leguina o de militancia en ETA como Teo Uriarte Sigor o José María Zubiaga y también a historiadores y especialistas que han intentado comprender quién era Xavi en realidad y quién se ha querido que fuera Sinceramente cuando me enteré el día de su muerte que había matado con una pistola a un guardia civil no me lo podía creer Xavi bueno tendría sus arranques sus debilidades sus contradicciones pero Xavi no era ningún monstruo Yo no puedo ser muy objetivo intento serlo pero yo le quería mucho a Xavi pero los errores se cometieron evidentemente y hay que reconocerlos Xavi Echevarreta era un joven de clase media una persona ilustrada escribía escribía poesía escribía ficción era una persona inquieta Estudió en uno de los colegios más prestigiosos de Bilbao tuvo acceso a estudios universitarios en los años 60 Pertenecía a sectores más bien privilegiados Una persona digamos con una formación intelectual superior a la que tenían y desde luego van a tener en el futuro otros miembros de ETA Tenía un humor muy sigualita pero un gran humor cantaba mal pero le gustaba cantar pero si yo tuviera que guardar algo si me dieran opción para una sola palabra extrema delicadez Xavi que era discreto que era incluso hasta una parte de timidez tenía en él excepto bueno en los debates tenía mucha persona y mucha persona Xavi era así delgadito un minguini gafitas Xavi estaba acostumbrado al trabajo intelectual Xavi no era un hombre de acción era un cerebro pero no era un hombre de acción ¿Dirías que era un líder? Yo creo que sí Lo que no diría nunca que fuera un asesino ¿Imaginas a aquel Xavi Echevarrieta que tú conociste con un arma en la mano? No Yo creo que es un desvarío por su parte que si hubiera durado más la vida su vida se hubiera arrepentido estoy seguro Si al guardia civil le da alguna oportunidad el guardia civil le mata a él porque era lo más inútil que he visto yo con las armas y con todo Él pensaba todo todo calculaba todo pensaba Ya cuando le dieron en el alto lo estuvo pensando y cuando ya le hicieron abrir el capó ir a ver el número del chasis todo eso ya dijo este va a ser mi paso para ya no poder volver a casa que pasa que Xavi también tiene cosas que yo he descubierto un poco después esa obsesión por la muerte que vuelve y vuelve en sus escritos y que me llama mucho la atención porque a esa edad Un ingrediente para la construcción de un mártir es que ese mártir esa persona no tenga miedo a la muerte que valore más la causa que su propia vida y Xavi Eche Barrita eso lo reflejaba en sus escritos el tener la muerte domesticada yo recuerdo solo un poema y solo me queda marcharme solo y que la tierra fría me acoja solo me queda marcharme solo y que la tierra húmeda húmeda me acoja pues vaya vaya esto era Eche Barrita unilista yo entiendo muy bien que Xavi haya sido el primero en haberlo hecho muy muy bien Xavi convenció a mucha gente de que había que echarse al nombre y él sabía quién era él y Xavi siempre quiso ser un hombre ejemplar en el sentido de dar el ejemplo se creyó la fábula de la lucha armada ETA el enfrentamiento la maldad del adversario y asumió el compromiso como quizás ninguno lo hubiera asumido Hacía tiempo que Xavi y otros muchos militantes de ETA habían asumido ese compromiso con la violencia pero ninguno se había atrevido a dar un paso que Xavi consideraba irrenunciable apenas unos meses antes de asesinar a Pardines con motivo de la Berrieguna del año 1968 él mismo firmó una frase que terminó siendo premonitoria no acabará el año 68 sin que haya algún muerto a veces se ha interpretado eso como una premonición de su capacidad visionaria en realidad lo que estaban haciendo Xavi, Echivarrieta y Iñaki, Sarasqueta en ese día cuando iban por la Nación Aluno era preparar un atentado contra Melitón Manzanas se toma a rajatabla las concepciones que se habían explicado y se habían dicho y la necesidad de abatir al enemigo y no espera al atentado contra Manzanas que se encuentra con aquel chico joven que era guardia civil y lo mata está clarísimo que él quería matar para que empezara otra historia lo cambia todo nunca sabremos por qué aquel día Xavi decidió usar por primera vez su pistola contra un ser humano pero sabemos que el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines aquel 7 de junio marcó el inicio de una historia totalmente diferente para ETA y para todo un país un joven estudiante llamado Xavi Echevarrieta puso en marcha el pesado engranaje de la violencia sin sospechar el precio que estaba a punto de pagar por ello vamos a volver por un momento a aquella carretera sobre la que yace boca arriba el cadáver de Pardines apenas unos segundos después de los disparos y los estados se escapan en el coche que han robado van a la guardia civil al lugar del crimen ve efectivamente que ha habido un asesinato y dan la voz de alarma la guardia civil se pone en Guipúzcoa en alarma para intentar capturar a los terroristas sabemos que Xavi Echevarrieta y Xavi Echevarrieta van a Tolosa ahí conocen a un colaborador de la banda pero no es un simpatizante aunque no es un miembro de ETA que se llama Eduardo Osa y resulta que no está en casa así que la mujer les deja entrar porque les ha visto alguna vez les ve muy muy nerviosos cuando llega el de trabajo pues se encuentra a dos etarras pues un poquito nerviosos que le piden que le saque de ahí Xavi Echevarrieta se empeña en salir de ahí en escapar habían pasado pocas horas del asesinato de Pardines el entorno está tomado por la guardia civil era una postura demasiado a riesgo se montan en su coche intentan salir de Tolosa a las afueras de Tolosa en un punto conocido como Ventaundi hay dos guardias civiles de tráfico que han recibido el aviso de la guardia civil de lo que ha pasado que han visto el cadáver de Pardines y que están vigilando por si acaso encuentran sospechosos cuando ven el coche de Eduardo Osa les parece que pueden tener algo que ver con la descripción a pesar de que se han cambiado de ropa y paran en el coche sacan a los tres ocupantes a Eduardo Osa a Xavi Chivareta a Iñaki Sarsqueta y lo registran cuando registran a los Tarras se dan cuenta de que Xavi Chivareta tiene una pistola y ahí se inicia un tiroteo sabemos que Eduardo Osa huye en el coche coge el coche y aprovechando la confusión se escapa uno de los guardias civiles dispara un tiro a la ventanilla para intentar marcar el coche y luego reconocerlo sabemos que Iñaki Sarsqueta se enfrenta a los guardias les dispara y consigue escaparse y que Xavi Chivareta pues está con otro guardia peleándose hubo un forcejeo en ese escenario con los disparos todo el mundo disparó a Xavi Chivareta le dan un golpe con lo cual cae más fácilmente al suelo y después hay unas heridas concretas que le alcanzan a él y van a representar irremediablemente su muerte pues son dos disparos que le atraviesan la zona del tórax provocan las hemorragias internas importantísimas les da tiempo a preguntarle a Xavi directamente de qué organización es porque ni siquiera lo sabe de dónde eres Xavi les dice que le dejen en paz dice que está muriendo y llama a un cura pide la extrema abonción le meten en un coche para llevarle a una clínica pero no llega muere antes de llegar el relato de estos hechos figura en un detallado atestado policial al que hemos tenido acceso y que los historiadores Gaisca Fernández Soldevilla Raúl López Romo y Jesús Casquete además del médico forense Paco Echeverría han analizado con detenimiento para reconstruir un momento clave en la historia de ETA y en nuestra investigación fue el primero en morir pero fue el primero en matar al volver a Donosti nos llega la noticia es que le han matado a Echevarrieta en venta un día una hora después de cometido el atentado la Guardia Civil ha dado muerte en el curso de una refriega y después de una lucha cuerpo a cuerpo a uno de los dos sujetos que participaron en el asesinato del miembro de la Benemérica Ander Landaburu amigo personal de la familia Echevarrieta no necesitó conocer la noticia a través de la prensa yo me entero por Jesús y Doeta que era muy amigo mío y Jesús me llama me dice oye creo que han matado a Xavi ostras entonces bueno pues cojo el tren que había aquí y voy donde la madre y José y la hermana y que hacemos pues salir pitando hasta Tolosa vamos a la morgue allí y le vemos pues a Xavi tenía un tiro aquí justo debajo al lado del corazón y claro fue tremendo el 8 de junio estábamos en Viena cogemos el Le Monde el periódico y vemos Echevarrieta muerto Pardines asesinado por Echevarrieta nos encontramos con esta historia la vuelvo a leer la vuelvo a leer ¿sabes? esto se ha acabado van a empezar a matar van a empezar a matar como locos van a empezar a matar como locos Miquel Azurmendi que acababa de abandonar su militancia en ETA toma conciencia a leer aquel periódico de la deriva violenta que acaba de iniciarse la banda ya contaba con un asesinato a sus espaldas y con la muerte de Xavi tenía también la oportunidad de empezar a construir su primer mártir durante mucho tiempo se ha especulado acerca de quién mató a quién y cómo sucedió este hecho porque además la primera versión que da ETA del asesinato de Pardines es mentira ETA no tiene a nadie que estuviese ahí no tiene ningún testigo entonces se inventa una versión para poder justificarlo y luego ya ha habido versiones diversas abertales pues un poquito para apuntalar la leyenda que si le dispara de frente que si Pardines trató de sacar el arma y que Xavi Chevarrieta que es una especie de héroe se adelanta como un dolor de este saca la pistola primero y le mata fue en autodefensa ese es el punto clave de la narrativa que fue autodefensa reaccionó más rápido porque el guardia civil iba a hacer uso de su arma reglamentaria hoy sabemos que esa narrativa no es cierta no se corresponde con los hechos fácticos pero claro para construir un mártir hace falta una estrategia discursiva y dentro de esa estrategia discursiva entra el morir en unas circunstancias épicas hoy sabemos que Pardines no tuvo ocasión de defenderse que nunca ha hecho mano a la cartuchera para agarrar su pistola sino que fue un asesinato a sangre fría y eso lo sabemos gracias a la documentación a manejar no se trata de un tiroteo como si fuese del lejano oeste sino que eso fue un asesinato y dice el primer el primer asesinato perdone pero este chico asesinó a sangre fría a un pobre policía esa diferencia ETA difundió o no existe o no existe la propia defensa un activista armado lógicamente es que no te puedes dejar matar mata tú antes es curioso como se trata ambos sucesos en la literatura militante más próxima a ETA porque en la mayoría de los casos en ese tipo de obras nos encontramos que Xavi Chabarrita resulta asesinado pero sin embargo él que era el asesino nunca se le trata como tal evidentemente nunca se le trata como asesino Las palabras y el lenguaje se piensan y se miden muy bien sílaba a sílaba en el País Vasco arrastran mucha historia muchos sentimientos y un extenso reguero de muerte las circunstancias del asesinato de Pardines y la posterior muerte de Xavi eran apenas el comienzo de la construcción de un discurso destinado a convertir a aquel joven en el primer mártir de la llamada causa vasca un héroe capaz de entregar su propia vida al servicio de una lucha superior la batalla por el relato comenzó mucho antes de que se apagara el eco de los primeros disparos es el primer mártir de la revolución vasca el marketing político utilizado para vender la figura de Xavi Chabarrita como mártir es el primero que sacrifica su vida por la causa de la revolución vasca por la causa de la liberación vasca esa es su línea maestra es el punto central de su troquel martirial de su molde y Eta reaccionaba con mucha rapidez reacciona muy rápido se oculta el verdadero crimen y el criminal se convierte y se transforma para el pueblo en víctima y en héroe publicaban después pegatinas y papeles y panfletos explicando qué ocurrió y después alrededor de eso se hacía pues bueno una historia y poco a poco se va endureciendo el ambiente en el país vasco días después de la muerte de Xavi el boletín informativo de Eta Suttik publicaba el siguiente texto Xavi Echevarrieta militante de Eta ha sido asesinado a sangre fría por un número de la Guardia Civil cuando le conducían maniatado un disparo en el corazón bastó para segar la vida de nuestro compañero revolucionario ha pagado con su vida el crimen de defender y de luchar por la liberación de su pueblo su responsabilidad de militante le obligaba a no dejarse detener a una costa de su propia vida hace un mes Xavi decía para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin algún muerto ha sido en su propia sangre en la que se ha cumplido la sentencia no le compadezcamos luchemos por lo que él luchó sigamos su camino es muy llamativo que a pesar de que José Antonio Pardínez es la primera víctima de ETA es un gran desconocido hasta el punto que hicimos una encuesta sobre él hace un par de años y solo el 1,2% de la sociedad vasca sabía quién era y si hoy en día vas al lugar donde le mataron a Duna te encuentras un descampado totalmente abandonado en cambio el lugar donde muere Xavi Chevareta Mentaundi es un lugar de memoria para la izquierda es un lugar en el que todos los 7 de junio van ahí a celebrar la memoria a recordar al mártir al hombre que sacrificó su vida por la causa y esto también nos dice algo sobre nosotros mismos sobre la sociedad vasca sobre a quién se ha dado protagonismo y a quién no todos los mitos nacen de un ocultamiento se oculta Pardínez y solo hay una víctima que es Xavi Chevareta joven lucha por la patria muere por la patria aparece la mítica canción de Luskogudariak tenemos la sangre preparada para dar a favor de la patria entonces hay una reacción espontánea pues se ven en funerales de Xavi hay funerales de Xavi en Bilbao es el más importante en San Antón pero también en otros lugares del País Vasco probablemente porque la propaganda adeta funciona bien es decir que se olvidan de Pardínez lo borran de la historia o lo convierten en agresor y resulta que resaltan al muerto a Xavi Chevareta destacando pues que es inocente y que no han muerto por la maldad de la agoracilil a los que se acusa de haberle fusilado y ya pues bueno pues se organizó la familia Jorge Antonio organizó lo del funeral y todo eso que fue para mucha gente en San Antón fue una manifestación y empezó ahí pues se montó un poco la historia ¿no? la historia un poco legendaria pero también del mito y todo esto ¿no? se manifiesta por primera vez que hay una parte de la iglesia que en realidad está actuando de forma partidista porque se olvida inmediatamente el pequeño detalle de que Xavi unas horas antes había asesinado a sangre fría a una persona esto no entra en la contabilidad La leyenda heroica de Xavi fue cuidadosamente construida y la memoria del compañero caído servirá para justificar buena parte de la violencia que está a punto de llegar todavía hoy en la calle es habitual encontrar la efigie de ese muchacho delgado con sus inconfundibles gafas de pasta y cada 7 de junio frente a una escultura de Jorge Oteiza se recuerda su muerte en el lugar donde fue abatido por la guardia civil ¡Gora Euskalerria escatuta! ¡Gora! ¡Gora Euskalerria! ¡Gora! ¡Gora Xavi! ¡Gora! Sí es cierto que ha habido un esfuerzo muy grande en el mundo del chale por hacer una leyenda y hacer una leyenda una auténtica leyenda y la han hecho desde el primer momento es decir ya había panfletos en el 68 que lo nombraban el primer mártir de la revolución y en cierto modo lo comparaban con el Che Guevara que había sido asesinado en Bolivia por la CIA es el Che del nacionalismo vasco el Che de ETA yo creo que ha habido por un lado el Chávez y el Che Barreta real y el Chávez y el Che Barreta construido después ya su memoria su figura y que realmente pues llega hasta hoy no es un recuerdo aunque se ha manipulado políticamente interesadamente se quita a Dios se pone en la patria y luego se crean una especie de santos y Chávez va a ser uno de ellos ¿tú consideras que fue un mártir Chávez y Barreta? no, no, no considero no considero que le asesinó vilmente a Pardines o sea no, no un mártir no un mártir no la cobardía generalizada necesitaba héroes escapes y podía ser condenable incluso criticable lo de Chávez pero Chávez era de los nuestros es decir de los no adeptos al régimen que cada vez eran más se convirtió en la voz de la sociedad del silencio tres nombres propios marcaron el inicio de la historia sangrienta de ETA aquel año 68 José Antonio Pardines Xavi Eche Barrieta y Melitón Manzanas pero ¿cuál fue el nexo de unión entre el final de sus vidas? sabemos que las muertes de Xavi y Pardines quedaron inexorables unidas en aquella carretera de Tolosa sabemos que el asesinato de Manzanas se había decidido con anterioridad y que el propio Xavi estaba trabajando en su preparación lo que no está tan claro es en qué medida contribuyó el final de aquel joven líder a la escalada de violencia que experimentará ETA a partir de entonces ¿habría muerto Melitón Manzanas si Xavi nunca se hubiera cruzado con Pardines? para responder a esta pregunta nadie mejor que quepa a Quixo entonces un destacado miembro del brazo militar de ETA que asistió a las reuniones que la cúpula de la banda convocó nada más conocer la muerte de su líder su nombre de guerra es Sigor una palabra de la euskera que en español significa castigo Inmediatamente pensamos dos cosas la primera que la represión va a ser brutal que hay que esperar un poco y después se decide que hay que dar una respuesta lo más rápida posible selectiva muy selectiva que no sea una venganza pero que sea ya la no marcha atrás posible es decir ya no hay más que un solo camino una cosa es una organización armada y otra cosa es la lucha armada aunque Sigor ha mantenido durante décadas un riguroso silencio respecto a lo ocurrido en esta ocasión en nuestra charla en su casa del país vasco francés estaba dispuesto a explicar por primera vez cómo actuó la banda en los días posteriores a la muerte de Xavi tenemos una reunión de urgencia se decide de no moverse demasiado de cada cual de esperar un rato para que las cosas apaciguen un poco y luego tenemos otro par de reuniones en las cuales pensamos a una respuesta y se pensó casi espontáneamente o de una manera coral había entre nosotros gente muy torturada por Melitona Zana y entonces pues fue una decisión la menos la menos atroz la más moral si se puede si se puede si la muerte de un hombre es moral ¿en qué medida va a contribuir al inicio de esa violencia la muerte de Xavi Chivarrieta? la muerte de Xavi Chivarrieta le sirve a ETA como un argumento para justificar su violencia entonces entendí que era acción-represión ¿sabes? ¿qué es la espiral? la espiral la espiral es esperar la espiral es esperar que te maten matar tú para que te maten para que todos maten y ese es el argumento es crear una situación de asesinato para parecer que nos asesinan ese es el terrorismo ese es el terrorismo ¿sabes? crear ese victimismo nos persigue tú matas para que te persigan contaba Sarasqueta o dijo Sarasqueta que cuando Xavi le dispara a Pardines dijo me voy a convertir en el santón de ETA él sabía que se convertía en el santón de ETA en el que había saltado la tapia moral de asesinar a otra persona ¿crees que hubiera sido él el que hubiese asesinado a Melitón Manzana si no hubiese muerto antes? es difícil saber quién hubiera sido el asesino de Manzana si Xavi hubiera estado vivo yo creo que nunca lo sabremos nunca sabremos quién hubiera sido el asesino de Manzana el asesinato de José Antonio Pardines y la posterior muerte de Xavi Echevarrieta son eslabones imprescindibles en la cadena de acontecimientos que desembocan en la muerte del comisario Manzanas y en la apuesta definitiva por la violencia ETA llevaba 10 años fantaseando con esa posibilidad pero pensar en matar es muy diferente a matar matar es muy difícil necesita una justificación muy poderosa para dar el salto el decidir que ETA va a dar un paso de ese calibre que es la ejecución de un ser humano era un paso cualitativo terrible no solamente en el sentido táctico pero ese paso moral ético terrible para matar a alguien la línea invisible un podcast de Movistar Plus de la línea invisible no solamente no solamente de la línea invisible evitar que la línea invisible